¿Qué es la resolución de las empresas sociales del Estado? Hacer una evaluación de la situación financiera de las empresas sociales del Estado con base en una metodología que el Ministerio estableció en el año 2012 a través de la resolución 2509 de ese año y que efectúa antes del 30 de mayo de cada año ese ejercicio de evaluación de las empresas sociales del Estado en el país. Cuando se habla de riesgo, pues la gente se alerta mucho. ¿Qué quiere decir cuando mencionan el riesgo de las empresas sociales del Estado? Sí, lo que pretende por mandato de ley es evaluar la condición de las empresas sociales del Estado para sostener su operación de manera viable. Lo que se hace es una valoración de la capacidad que tienen las empresas sociales del Estado para mantener solvencia económica y financiera, de manera que según esta capacidad, pues estas quedan categorizadas en un mayor nivel o menor nivel de riesgo o sin riesgo, porque pueden solventar adecuadamente la operación corriente de las mismas. En esta categorización, ¿qué medidas se toman dependiendo del riesgo y qué tipo de riesgos presentan las esas? La ley 1438 de 2011 le asigna al Ministerio específicamente la función de efectuar esa categorización. Las consecuencias de quedar categorizadas en riesgo medio y alto para aquellas empresas sociales del Estado es que deben proceder en el lapso de los 60 días siguientes a que el Ministerio les comunique formalmente el resultado de esa categorización, a elaborar unos programas de saneamiento fiscal y financiero que deben ser adoptados formalmente por la gerencia de la Junta Directiva y presentados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Apoyo Fiscal, por parte de los respectivos alcaldes distritales o gobernadores de departamento. Ese programa de saneamiento fiscal y financiero es un compromiso que adquieren las empresas sociales del Estado y conjuga un conjunto de medidas orientadas a recuperar esa solvencia financiera, entre las cuales hay medidas de saneamiento de pasivos, medidas de fortalecimiento de ingresos o de reorganización y reestructuración administrativa, según lo prevean, necesarias en cada caso particular para superar esa situación. Los programas de saneamiento fiscal y financiero tienen un periodo variable de definición y dimensionamiento por parte de cada empresa y corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no solamente evaluarlos, aprobarlos en dado caso y hacer el seguimiento y evaluación correspondiente. En caso que durante la ejecución o si no resultan aprobados los programas de saneamiento fiscal que se presentan, entonces procede el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a enviar estas empresas sociales del Estado a la Superintendencia Nacional de Salud para que ésta adopte algún tipo de medida de intervención o de supervisión especial según corresponda. ¿Cuántas heces hay en el país aproximadamente? 922 empresas sociales del Estado actualmente, digamos, inscritas y con servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. ¿Qué tan juiciosas son estas heces? Y me refiero a cuántas entraron precisamente en esta evaluación de esa categorización. Bueno, es importante aclarar que la evaluación que se hace tiene unas consideraciones previas. En principio la metodología puede ser aplicable a todas, pero dependiendo, como no estamos en este momento arrancando ese proceso, sino que ya tenemos cerca de seis años de estarse aplicando esta metodología, se prevé en la normatividad que cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Superintendencia manifiesten previo a efectuar el acto administrativo de categorización al Ministerio que algunas de las empresas que ellos están en ese momento o siguiendo y evaluando en sus programas de saneamiento fiscal y financiero o en algún tipo de medida de intervención no deban ser categorizadas o mantener la categorización que anteriormente habían tenido, pues estas no son objeto de categorización. Las demás que no estén en esa situación son objetos de categorización cada año conforme la metodología que está prevista. Este año, por ejemplo, fueron evaluadas, dadas esas consideraciones, 633 empresas sociales del Estado. Las restantes 185 que están en proceso de seguimiento y evaluación o con alguna medida de intervención por parte de la Superintendencia no fueron objeto de categorización y cerca de 95 más otras nueve empresas que recientemente habían salido del programa de saneamiento fiscal y financiero por parte del Ministerio de Hacienda, o sea, nueve más a las 95 anteriores, no fueron tampoco objeto de categorización. ¿Algo más que quieras decir al Parlamento? Del total de las 633 que sí fueron categorizadas este año, 105 quedaron categorizadas en riesgo medio y alto y las demás fueron categorizadas en riesgo bajo, sin riesgo. Es decir, estas últimas no tienen que proceder a presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero en las condiciones previamente señaladas. Gracias. 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 Gracias.